¿Amanda Aristizábal dijo? Sí, sí, ella misma. Eh, sí, acá está. Está en la habitación 303. ¿Y la puedo visitar ya? Sí, claro, no hay ningún problema. Ya ella está fuera de peligro y puede recibir visitas. Qué bien, muchas gracias. Pasa por acá. Al final a la izquierda. Gracias. Y así fueron las cosas, mamá. Así exactamente como te las conté. Yo tuve más remedio que hacer creer que estaba muerto. Era la única forma de salvar mi pellejo. Además no podía contarte nada a ti porque tu vida estaba en peligro también. Las mismas personas que estaban detrás de mí para matarme hubieran sido capaces de cualquier cosa con tal de sacar alguna información sobre mí. Mamá, ¿tú sabías de sobra que yo estaba dedicado a negocios turbios, ilícitos? También sabías que la gente que me rodeaba era muy peligrosa. Era gente sin escrúpulos. Igual que yo en aquella época. Por eso tuve que inventarme toda esa locura de mi funeral y la supuesta cremación de mi cadáver. Era la única forma de engañar a mis enemigos, mamá. Pero mamá, ahora las cosas han cambiado. Ahora tengo mucho dinero, mamá. Vivo en México. Y además vivo en una casa enorme. Enorme. Tan enorme como mi soledad. Mamá, estoy muy solo. Demasiado solo, mamá. No tengo familia. No tengo hijos. No tengo esposa. No tengo a nadie, mamá. Y no sabes lo terrible que es vivir tan solo. De verdad. Por eso cuando leí en el periódico que la dueña de la constructora Aristizábal estaba muy grave, sin pensarlo dos veces, vine a verte, mamá. Mamá, no sabes cuánto te necesito, por favor. Perdóname, mamá. Te suplico que me perdones todo el mal que te he hecho, mamá. Buenas. Tranquila, Amanda. No te preocupes. No vine a reprocharte nada. Todo lo contrario. Todos cometimos errores, ¿sabes? Yo fui la primera. Pero... Creo que... Si yo pretendo que mi hija me perdone... Yo tengo que empezar por perdonar los que se ensañaron contra mí, ¿no te parece? Amanda Aristizábal. Yo te perdono.